Hola chicos, soy Mary. Y aunque no lo crean, hasta hace poco era una indigente. O bueno, casi una indigente, pues mi madre, mi hermano y yo vivíamos en un viejo trailer abandonado. Pero luego, la vida de mi familia cambió drásticamente y ahora somos de los más ricos de la ciudad. A continuación les contaré cómo nos hicimos millonarios y los cambios que hemos tenido hasta llegar hasta nuestro nuevo estatus social. Hasta hace muy poco vivíamos en la pobreza y hacíamos lo que los vagabundos. Por ejemplo, mendigar, hacer trabajos que nadie más quiere y rondar los basureros esperando encontrar algo valioso. ¡Oh! ¡Cuántas sorpresas nos hemos encontrado! Una caja con un celular completamente nuevo, sobres con cartas de amor, pasaportes, anillos de oro y hasta el diario íntimo de una mujer. Y esos son solo ejemplos. Supongo que ahora deben estar sorprendidos porque siempre pensaron que un basurero era un lugar sucio, apestoso y lleno de desechos. Pero como dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Pero lo más asombroso de todo es que a mi mamá y a mi hermano Sam no les importaba en lo absoluto. Teníamos comida, una especie de techo sobre nosotros y a veces incluso podíamos darnos el lujo de ir, por ejemplo, a parques de diversiones. Para nosotros eso era normal. No queríamos volvernos ricos ni comprar el cielo. Solo queríamos vivir juntos y contentos cada día. Sí, para los estándares de la mayoría de ustedes, luzco espantosa, con ropa horrible y vivo en una lata. Pero si lo piensan bien, quizás para alguien rico sus casas parecen perreras y su ropa son narapos. Les digo que todo en este mundo es relativo y lo importante es apreciar lo que se tiene. Hasta que un día, en marzo de 2020, algo cambió por completo la estabilidad de nuestras vidas. Ocurrió en un vertedero de basura. A Sam y a mí nos dijeron que habían botado ahí algunas cosas confiscadas. No sabíamos a quién se las habían confiscado, ni nos importaba. Solo sabíamos que ese tipo de cosas eran valiosas. Estuvimos más de una hora revisando un montón de audífonos y micrófonos hasta que encontré una maleta de viaje en buen estado. Por si fuera poco, por su peso era claro que no estaba vacía, sino llena hasta el tope. Así que llamé a Sam y le mostré mi hallazgo. Sin pensarlo dos veces, abrimos la maleta para ver qué tenía dentro. Nunca olvidaré ese momento, porque dentro había un montón de dinero. La maleta estaba llena hasta el tope con billetes de 100 dólares y por un momento pensé que estaba soñando. Pero cuando le pregunté a Sam, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y él asintió con la cabeza sin poder gesticular palabra, comencé a gritar de alegría. De hecho, un increíble sentimiento de euforia me invadió y me sentía como si fuera la chica más feliz del mundo. No fue hasta unos minutos después que volví en mí y comenzaron a llover preguntas en mi mente. Como por ejemplo, ¿de dónde salió este dinero? ¿a quién le pertenece? ¿Cómo llegó hasta aquí? Y claro, ¿cómo encontramos al dueño? Por supuesto que Sam y yo no nos adueñaríamos de una fortuna como esa, así que para comenzar decidimos buscar el dueño. Pero teníamos que hacerlo con mucho cuidado para que no nos engañara algún impostor. Por eso tomamos fotos de la maleta y las publicamos en todas partes pidiendo que, para identificar al dueño, éste nos dijera qué había dentro. No tienen ni idea de cuántas personas respondieron. Nos dijeron cosas como que dentro habían joyas antiguas, lingotes de oro, chocolates e incluso decoraciones de Navidad. Y la respuesta más original nos las dio un tipo que aseguraba que el maletín era suyo y dentro había dinero. Eso sonaba posible y si tan solo hubiese sido un poco más convincente, le habríamos creído. Pero, por suerte, cuando Sam le pidió que dijera la cantidad exacta de dinero, el sujeto comenzó a titubear y después de mucho tiempo nos dijo que dentro habían 10 mil dólares. ¡Perdedor! Debió haber dicho más. Así que, al final, nunca conseguimos al dueño de la maleta, a pesar de la intensa búsqueda que hicimos. Sam incluso llegó a salir en las noticias contándole de nuestro hallazgo a la audiencia, pero todo fue en vano. Por eso, después de seis meses, nos convencimos de que la maleta junto con todo su contenido había sido un regalo de algún poder superior para nuestra familia y que debíamos conservar el dinero. Entonces, nos dimos cuenta de que la pila de dinero era nuestra y, de inmediato, nos llenamos de alegría de nuevo. Eran dos millones de dólares. Gracias a esa enorme cantidad, nuestra vida cambiaría por completo. Primero que nada, por supuesto que buscamos comprar un departamento. No se imaginan la cara con la que nos miraban los vendedores. Algunos nos despreciaron abiertamente y uno incluso se negó a mostrarnos el apartamento diciendo que no teníamos ni una milésima de su valor. Pero, al final, logramos comprar una linda casa en un pueblo pequeño. A los tres nos gustó de inmediato y nos dimos cuenta de que ese sería nuestro hogar. Si tan solo supieran la alegría que sentimos al mudarnos de ese contenedor a una casa de verdad, era como cambiar de un triciclo a una motocicleta. Tras comprar la casa, todavía nos quedó bastante dinero y era hora de decidir qué hacer con él. Claro que decidimos comprar un auto, ropa, zapatos, muebles y electrodomésticos para la casa, pero el resto teníamos que invertirlo de manera responsable. Entonces, se nos ocurrió comprar una franquicia de un café y abrirlo cerca de nuestra casa. Pues, resulta que mi mamá desde niña siempre había querido ser dueña de un restaurante y a Sam y a mí nos pareció interesante. De hecho, todos creemos que el dinero es para usarlo y no para guardarlo en una maleta. El día que íbamos a cerrar el trato y pagar el café, mamá nos pidió que preparáramos la cantidad de dinero exacta y la metiéramos en una bolsa. Eso hicimos y cuando la maleta estaba completamente vacía, noté que en el fondo, bajo la tela, había algo más. Era algo pequeño, del tamaño de un dedo. Y como podíamos moverlo de lado a lado, estaba claro que no era parte de la maleta. Sin titubeos, mi hermano y yo cortamos la tela y dentro vimos una memoria USB. No pueden ni imaginarse las canas que teníamos de saber qué tenía dentro. Era poco probable que fuesen fotos familiares o música, o sea, la maleta estaba llena de dinero. Obviamente, la memoria tendría algo interesante también. Queríamos averiguar cuanto antes qué tenía la memoria y rogábamos al cielo que no estuviera protegida con algún tipo de contraseña. Y una vez más, tuvimos suerte. Dentro, había una carpeta con un nombre muy extraño que consistía en letras y números. Cuando intentamos abrirla, se abrió la billetera de bitcoin y nos pidió una contraseña. Sin pensarlo mucho, Sam sugirió que intentáramos con el nombre de la carpeta y, después de escribirlo, de inmediato se abrió una billetera con casi 100 bitcoins dentro. Antes que nada, sugerí que de alguna manera regresáramos las criptomonedas a su legítimo dueño. Y aunque Sam estuvo de acuerdo, cuando me preguntó cómo pensaba hacer eso, recordé que todavía no habíamos encontrado al dueño de la maleta y ni siquiera sabíamos quién era. ¿Entonces nos pertenece? Le pregunté dudosa a Sam. Eso parece, respondió él automáticamente, y entonces me miró a estupefacto. Es que tardamos en entender lo que significaba y lo ricos que nos habíamos vuelto. Sam y yo comenzamos a saltar gritando de alegría, pero mamá no entendía qué nos pasaba. Tampoco entendía muy bien por qué nos alegrábamos tanto, así que tuvimos que explicarle lo de las criptomonedas y sus posibilidades. Y cuando vio el valor que tenía el bitcoin en ese momento, casi se desmayaba. Pero después se unió a nuestra celebración. Ese día, la vida de nuestra familia cambió dramáticamente por segunda vez. Nos volvimos muy pero muy ricos y solo nos quedaba acostumbrarnos a nuestro nuevo estatus social. Primero, mi mamá y yo fuimos a un salón de belleza por primera vez en nuestras vidas. Y tres horas después, nos veíamos como auténticas princesas, muy diferentes a como lucíamos antes. Ahora mi familia tiene mucho dinero. Mi madre tiene tres negocios diferentes a la vez y Sam y yo estudiamos en la escuela más cara y prestigiosa de la ciudad. Y no, no nos avergonzamos de nuestro pasado. Simplemente, antes de encontrar la maleta, teníamos un estilo de vida y ahora tenemos otro totalmente opuesto. ¿Qué harían si encontraran una maleta llena de dinero? Dejen sus respuestas en los comentarios, denle like al video y suscríbanse al canal.